hola qué tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal hoy vengo a traeros las exclusivas que he pillado de la new york comic con en mp las pocas que he podido pillar pero bueno aparte viene un extra que vaya extra además tiene también su historia por cierto atentos mañana a mp a eso de las 10 porque todavía nos quedan unas cuantas exclusivas por sacar nos queda el soda de freddy funko el joker que iban a sacar joker rosa me persiguiera y sacaron esta semana pasada no sé si era a pc o a dixie pues tiene que salir todavía el compañero yo voy a intentar ir por el soda de freddy funko y por el joker el pc o dixie ya veremos si lo puedo conseguir aunque me quedé sin su compañero la semana pasada bueno os dejo con la intro y os enseño estos pedazos de funko no lo perdáis a citar bueno gente como se ha dado esta new york comic con que habéis pillado todo lo que quería y la verdad que siempre cuesta trabajito yo me he quedado sin la lata de de sirra de moto maestro master of the universe y me quedé con la canica de esas pero bueno hemos pillado buenas piezas yo lo había enseñado ahora mismo mañana intentaré estar atento a ver si puedo terminar de pillar esas piezas pero bueno de momento hoy vengo bastante 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 contento el primero es la mascota de la new york comic con paul y pigeon la palomica que ya salió el año pasado me parece que en otros colores y la verdad que está bastante bastante bueno la mascota de la convención este año y igual bueno como habré indicado todavía no ha avanzado mucho por aquí pero poco a poco pesa 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 la palomica tío y está bastante bastante guapa mira new york comic con está guapa la palomica todos estos funcos se agotaron casi 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 no se agotaron en el mismo día algunos duraron un poco más otro un poco menos y la verdad que están muy guapos y me ha hecho ilusión tener a la mascotilla y en plan superhéroe me parece que viene como dolor y yo no sé dónde lo he leído pero creo que venía vestida con un equipo de baloncesto americano no sé la casa también está muy guapa mira por aquí y la verdad que es una preciosidad de fútbol y está muy guapa y lo pondremos esto así más especiales lo que yo poner por ahí en la vid línea entre uno que vi de la new york comic con y el otro un pedazo de bola y así lo puedo coger pesa enorme este no sabía si cogerlo o no pero la verdad que al verlo ya aquí es un espectáculo como lo dice mucha gente aquí tenemos a la madriguera o la casa de los weasley la casa de los weasley con las madres con molly weasley la verdad que es enorme y es un paso en la casa estos son juncos para tenerlos fuera porque dentro de la caja madre mía lo que ocupan estas cajicas vamos a sacar por aquí viene la casa y viene el fútbol de molly este también tuvimos mucha suerte en pillarlo porque creo que ha habido gente que se ha quedado sin él y que lo quería y yo tuve la oportunidad lo cogí porque la verdad es que es es impresionante la casa es impresionante con muy buenos detalles es grande pero grande y muy muy guapa casa al estilo weasley es preciosa la casa bueno ahí tenemos a molly a ver si puedo ponerle la base ahí con su ropa de casa su varita y ahí en pose de como de enfadada o regañando está guapo también la casa me lo juro es un espectáculo está muy guapo muy guapo muy guapo yo creo que no me iba a gustar tanto y me mola y bueno estos son los dos que he podido conseguir de la New York Comic Con hasta ahora mañana estaré atento pero como ya he dicho aquí hubo un extra aquí hubo un extra señores y he podido conseguir un funcazo es nada más y nada menos que medusa de los mitos es mi primer mito y la verdad que está guapísimo es espectacular lo sacaron un rato antes que lo de la New York Comic Con y la verdad que voló es un Funko Pop muy cotizado seguramente habrá mucha gente que lo haya comprado para especular con él pero este se va a quedar por aquí porque está guapísimo muy, muy guapo os cuento yo no lo conseguí a tiempo esto es casi imposible de pillarlo lo único que pregunté por casualidad a muy rabia si había alguna cancelación y le quedaban alguna y me han enviado y la verdad que he tenido mucha, mucha, mucha suerte de poder tenerlo hoy aquí porque la verdad que está guapísimo y muy, muy bien detallado con las flechas hincadas y todas las serpientes están muy, muy bien hechas la cabeza mira una pasada el Funko y la verdad que estoy muy contento de verdad de que me lo hayan enviado y si vamos ni me creí la suerte que tuve ni me pude creer la suerte que tuve porque también hay mucho que creo que me han tenido que quedar sin este punto está muy guapo bueno pues estos son los que me han llegado hoy ya habéis visto los míos de la New York Comic Con y el extra de medusa ya no sé si este me hará que compre alguno más o no tan cumbito la verdad es que ahí los mitos están muy guapos algunos lo que pasa es que también muy difíciles de conseguir es muy caro ya este he tenido muchísima suerte de haberlo pillado a su precio pero ya los demás que están desorbitados están por las nubes lo dicho espero que os hayan gustado mis pilladas y el extra de verano el extra ya de invierno y gente atentos mañana intentaremos pillar a los gobiernos ojalá 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 y me dé tiempo lo dicho ya a ver si los coloco ahí los dejo ya colocados ya que los tengo y nos vemos la próxima espero que la próxima os traiga la exclusiva de mañana de MP ojalá está todo rápido para esta noche a calentar con el módulo a calentar a calentar a calentar para mañana están listos gente os dejo yo toda la noche calentando de abajo a ver si soy capaz de ganar a los boos a descansar que os lo paséis bien espero que os haya gustado os dejo con una imagen de ellos colocados y nos vemos en la próxima chao gente chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.